Y está Adamari para contarnos si es niño, si es niña, si no nos quiere decir. ¡Ah, muy buenos días! Mi gato bello, un besito muy grande para ti, para Gigi, para Bella, para toda la audiencia que te está escuchando. Por fin te escuchamos otra vez en radio, nos hacía falta. Qué bueno que ya otra vez estás al aire y podemos contar con tu talento para divertirnos. Me da de todo cuando me dices esas cosas, me emocionas, Ada. No, la verdad es que te admiramos mucho, nos encanta tu trabajo y nos encantaba que estuvieras en la radio. Así que tu salida fue para crear más emoción, para que nos disfrutáramos ahora cada vez más cuando estás ahí. No, ya me compraste, pero es que mira, yo te agradezco inmensamente, Ada. Pero te llamamos, es para que nos cuentes si vas a tener niño o niña. ¡Ah, pues voy a tener una preciosa muñeca niña! ¡Yay! Estamos súper contentos. Realmente con lo que papá Dios nos hubiese querido mandar, estábamos felices porque después de tanto esperarlo y desearlo, cualquier cosita que viniera bien, estábamos contentos. Pero pues más que felices, estábamos felices porque saben que ahora va a tener que enseñar a bailar a la bebé y vamos a estar bien felices. Adamaris, Gigi, pero siempre hay por dentro ese sentir, ¿verdad? Dicen que la mamá siempre sabe qué es lo que es. ¿Ya tú sabías que era hembrita o de veras no tenías la más mínima idea? Mira, antes de que me dijeran el doctor, no tenía la verdad ni la menor idea. Tenía esa sensación de que lo que yo quería era primero saber que iba a estar bien, que iba a quedarse dentro de mi cuerpo, que iba a poder rellenar el bebé. Y tenía muchas otras cosas que preocuparme que el texto. Así que cuando me enteré que fue, dentro de todo, bastante pronto, porque me hice algunas pruebas y se pudo saber antes, que no tenía nada que ver con el sexo, sino que tenían que ver genéticamente cómo estaba el bebé y cómo yo estaba de salud. De ahí, en algún momento también salió el sexo. El doctor me preguntó si quería saber y yo dije que sí. Y estaba bien emocionada. Pero ¿cuál fue la intención? Al principio, pues no, no sabría decirte porque quería saber que estaba bien, que iba a poder pasar esos tres meses de prueba y que mi cuerpo iba a pegarse bien mi bebé. ¿Y ya hay nombres? ¿Ya tenemos nombres? Tenemos nombres. ¿Cuáles? La tradición de mi familia es que todos los nombres empiezan con A. Adil, Adalina, Adalberto, Adamari, Adilmari, Antonio, Azul, Eiton, Alejandro, Antonio, todo. Y entonces mi bebé se va a llamar Alaia. A-L-A. Y con diéresis, A. Alaia. Uy, me encanta ese nombre. Es hija de Dios, como de Ala. Alaia. Y además que créeme, Ada, que cuando vaya al colegio, entonces la nena es de las primeras que se va a aprender a escribir su nombre porque son nombres fáciles y cortos. Claro. Sí, fácilito, cortito y bonito, con un lindo significado. Sí, pero si le pones Margarita de Jesús, no, eso es muy raro. Alaia. Oye, divina. Ada, mira, sabemos que acabas de terminar el programa ahí en Telemundo, día a día. Ella está siempre en un nuevo día. Un nuevo día. En un nuevo día. Me confundí con el de Colombia. Un nuevo día en Telemundo. Nos encanta verte todas las mañanas. Aquí te vemos. El cariño, sabes que es de siempre. El amor. Y ahora es triple porque viene otra nenita a este mundo. Y muchas bendiciones para ti, para tu marido o futuro marido. Sí. Te mandamos muchos besitos, Adia, ¿verdad? Gracias. Los quiero mucho, Gato. Gracias por conectarte conmigo, por darme la oportunidad de que tu público me escuche. Y te deseo mucho éxito. Que sea también el quizás primer mes del comienzo de muchos años de una nueva etapa de mucho éxito. Ay, te quiero mucho, Ada. Un besote muy grande. Os quiero. Un besito. Bye, corazón. Felicidades nuevamente. Gigi Wright.